hola chicas bienvenidas nuevamente al canal gracias por acompañarme en este nuevo vídeo espero se encuentren muy bien y bueno pues yo aquí de regreso nuevamente a traerles un nuevo videíto después de una pues un poco larga ausencia pero bueno ya estoy aquí de regreso nuevamente con muchas muchas ideas para traerles nuevos vídeos al canal así que esperen los suscríbanse activen la campanita de notificaciones en el like a este vídeo comenten y compartan a ver qué les parece el diseñito que les traigo el día de hoy y bueno pues aquí ya estoy comenzando estoy trabajando en una base en color blanco y voy a estar haciendo un diseño pues ya ahora para lo que es la primavera porque ya prácticamente estamos despidiendo el invierno y bueno antes de empezar a narrarles este vídeo también les quiero comentar cómo pudieron ver en la intro del vídeo que estuve cambiando le el nombre al canal ahora se llamará nail art by lou rdz y antes era nails makeover design pero ahora se llamará así así que espero que les guste este nombre y bueno pues aquí yo ya estoy comenzando con el diseñito voy a estar haciendo unas flores en color amarillo prácticamente va a ser como la mitad de la flor en este esta uña de muestrario y aquí voy a hacer la otra media flor muy pegadita a esta primera que hice para ello yo estuve utilizando una mezcla de color amarillo y color naranja como para hacerlo un poquito más mostaza y estos dos colores el bueno lo que es el color naranja después lo voy a estar utilizando para dar un poquito de sombra en nuestra flor también pues estuve un poquito ausente porque estuve pues practicando más diseños tomando por ahí algún curso también para perfeccionar más mis técnicas así que pues espero que se vea la diferencia ya de ahora en adelante en los diseños que les voy a traer ahora es que me gusta demasiado lo que es el diseño en mano alzada y pues son los diseños que les quiero venir a traer anteriormente estaba haciendo diseños en acrílico pero la verdad es que este pues se me estaban maltratando mucho las uñas y aparte de que ahorita las traigo muy delgaditas porque me estuve poniendo acrílico después me lo retiré y me puse esmantado y también bueno el esmantado no me lo retiré bien la verdad y pues se me debilitaron muchísimo las uñas así es que ahorita pues las quiero dejar descansar un poco y por eso es que decidí mejor traerles diseños en mano alzada la verdad es que estos diseños los pueden hacer tanto en uñas cortitas como en uñas muy largas son diseños súper fáciles y la verdad es que son súper llamativos y les recomiendo que los tengan en sus muestrarios para que así como dicen no de la vista nace el amor para que así ustedes se los muestren a sus clientas y así ellas se animen a pedirles este tipo de diseños bueno ya una vez que terminé de hacer los pétalos de lo que es la flor metí a curar en lámpara por 30 segundos y ahora tomé un color café y estuve marcando el centro de la flor y después estoy contorneando muy ligeramente los pétalos por las orillas y nuevamente meto a procurar en lámpara pueden procurar de 10 a 30 segundos también como que dependiendo el color que estén utilizando porque por ejemplo los colores más oscuros como que si requieren un tiempo de curado en lámpara un poquito más amplio y 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 Ahora con un esmalte en color blanco lo que voy a hacer es que voy a colocar unas pequeñas cantidades en ciertas partes de la flor para dar un poquito de luz y voy a difuminar este color con un pincelito más ancho pero que tenga las cerdas como más más abiertas más separadas ya que estos pinceles son buenos para hacer pues más o para difuminar más los colores miren aquí como pueden ver es este pincelito ahora con este color verde voy a tomar un poco con mi pincel liner y voy a estar dibujando unas hojas voy a tratar de que el esmalte o el color esté bien distribuido a lo largo de mi pincel es decir que la carga de color no esté más acumulada en la punta para que me ayude a hacer un trazo más uniforme voy a tratar de que el esmalte en la punta 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 ahora con el color naranja voy a dar profundidad en algunas partes en las orillas de los pétalos y también voy a proceder a difuminar bien lo hacemos también en el centro de nuestra flor para todavía marcar un poquito más la profundidad de nuestro centro y y con el color café voy a contornear muy levemente nada más un lateral de nuestras hojitas nada más como para que queden un poquito marcadas y después voy a proceder a hacer unas hojas más pequeñas unas como ramas en este color café y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tomo con el pincel y simplemente arrastro hacia el trazo. Y ya una vez que terminamos este paso, meto a curar en lámpara nuevamente por un minuto. Ya una vez que curé en lámpara voy a darle un acabado mate a este diseño. Estoy utilizando este top terciopelo de la marca BBB. La verdad es que me gusta muchísimo como deja el acabado. Y curo en lámpara por un minuto. Y ahorita al final les voy a mostrar como se ve en mate esta primera uña. Y ahorita voy a proceder a decorar otra uña para hacer un set de uñas. Y este me voy a ir un poquito más rápido. Tomé el color verde y voy a hacer como una rama y unas hojas bastante largas. Después voy a tomar el color café y nuevamente voy a hacer unas hojitas en color café. Curo en lámpara por 30 segundos. Y una vez que sale en lámpara, después voy a proceder a darle un poquito de profundidad con el color verde más oscuro a lo que son las hojas largas que estuve dibujando. Una vez que termino de dar profundidad a las hojas con el color verde más oscuro, voy a meter a curar en lámpara por un minuto. Y después voy a aplicar el top mate y curo en lámpara por un minuto. Y ahorita al final les muestro también cómo queda esta uña. Así que no se despejen de este video. Voy a decorar una tercera uñita y esta la estuve esmaltando con el color verde. Y de una vez apliqué el top mate y ahora estoy adhiriendo unos cristales para que se vea muchísimo más llamativo el diseño. La verdad es que a mí me encanta últimamente utilizar toda la variedad de cristales, decoraciones metálicas que tenemos y la verdad es que se ve súper bonito. Yo antes era de utilizar las uñas más sencillas, pero la verdad es que ahora me encanta ponerme cristales, ponerme accesorios, ponerme de todo un poco. y la verdad es que luce bastante los diseños. Y para adherirlos pueden utilizar, les recomiendo más lo que es el gel de construcción porque con la pura resina sí se pueden llegar a despegar. Yo utilizo para los videos únicamente un top coat porque reciclo estos cristales, es decir, los retiro de los sets y los guardo pues para que no se desperdicien. O igual si me gustó mucho el diseño, pues así los guardo y los tengo como muestrario. Y bueno, pues ya ahorita les voy a mostrar el final, ya el acabado final de este set. Espero que les haya gustado muchísimo. Recuerden que si así fue, no olviden darle like, comentar y también suscribirse si no estás suscrito y activar la campanita de notificaciones. Yo te veo en un próximo video, así que cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Sígueme también en mis redes sociales que te las dejo en la caja de descripción. Bye!